Un episodio doloroso se vivió en el deporte cubano, especialmente el taekwondo está de luto. El pasado martes 31 de julio un joven de 16 años de edad falleció durante un combate de taekwondo en Santiago de Cuba, en el marco de los Juegos Nacionales Escolares, los cuales se llevan a cabo anualmente. La muerte del joven fue tras sufrir un infarto y no al recibir un golpe, como varios medios internacionales lo han manejado en las últimas horas. Imágenes del combate donde el menor perdió la vida, foto del video el deportista lucía bien previo a la acción, sin embargo, durante ella se desplomó, y vaya sorpresa que fue para el rival. De inmediato ingresaron los asistentes médicos para atenderlo, mismos que detectaron el fallecimiento. Hasta el momento se desconoce la identidad del adolescente y las autoridades no han dado su postura ante ello. En esta nota, muere joven combate de taekwondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!